Me voy un ratito al baño y cuando vuelo se vuelve furra ¡No! No, no soy furra Espera Espera ¿Qué? ¿Cómo se mueven las orejas? Espera, hago así ¡Vate, caballi! Me da un poco de pena usar esto Pero ahora que lo veo bien Mira, recién descubre cómo funciona su avatar ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Cállate!